No se mueve, no se mueve, no se mueve Tu marcas así la dirección Un beso te quedó en el corazón Y mueve, solo mueve Yo no quise nunca despertar Esas manos me hicieron temblar Y mueve, solo mueve En tus labios me fui, de tu boca bebí Cuando mueves, si te mueves Quiero ser tu atención, dame parte de ti Cuando muevo, si te mueves Mueve, 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 solo quiero que lo mueve Mueve, mueve, ven y mueve despacito No lo pares un ratico Solo mueve, 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 solo quiero que lo mueve Mueve, mueve, no te apures ni un poquito Cuando mueve, mueve, solo grito Yo lo que quiero es que tú vengas y lo muevas No hay que lo muevas como piden mis cadenas Yo lo que quiero es que me digas con la boca Eso que sabes que a mí siempre me provoca Tú tienes algo que a mí siempre me enloquece Y dando vueltas en mi cabeza tantas veces Hay que tú tienes, que es lo que tienes Cuando en la noche yo te pienso y no te olvido Aquí en mi cama nada llena que te ha sido Hay que tú tienes, que es lo que tienes En tus labios me fui, de tu boca bebí Cuando mueves, si te mueves Quiero ser tu atención, dame parte de ti Cuando muevo, si te mueves Mueve, 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 solo quiero que lo mueve, mueve, mueve Ven y mueve despacito, no lo pares un ratico Solo mueve, 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 solo quiero que lo mueve, mueve Mueve, 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 no te apures ni un poquito Cuando mueves el rodito, uh Yo lo que quiero es que tú vengas y lo muevas Hay que lo muevas como piden mis cadenas Yo lo que quiero es que me digas con la boca Eso que sabes que a mí siempre me provoca Mueve, 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 solo quiero que lo mueve, mueve, mueve Ven y mueve despacito, no lo pares un ratico Mueve, 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 solo quiero que lo mueve, mueve, mueve No te apures ni un poquito, cuando mueves el rodito Mueve, 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 solo quiero que lo mueve, mueve, mueve Ven y mueve, 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 mueve No te apures ni un poquito, uh Cuando mueves el rodito Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve